La Comisión de Educación de la Cámara de Diputados acordó reunirse con el titular de la Secretaría de Educación Pública, la CEP, Esteban Moctezuma el lunes a fin de que el funcionario detalle la ruta y conclusiones de los trabajos que sostuvo para implementar adecuadamente la reforma educativa que plantea el Gobierno Federal. La presidente de dicho órgano legislativo, diputada Adela Piña Bernal señaló que el propósito del encuentro con el titular de la CEP es que explique cuál es el proyecto educativo a nivel nacional y recordó que el secretario Moctezuma ya desarrolló, por instrucciones del Ejecutivo, una serie de actividades previas a ser secretario, en las que hizo foros para ampliar los cambios al artículo 3 constitucional en referencia a Educación Pública. Por recorte, INE cierra sus 32 oficinas señaló que de acuerdo a los previstos a mediados de marzo, se podría tener un dictamen final de la reforma educativa, y advirtió que en dicho proyecto se plantea un nuevo centro de revaloración magisterial, y puntualizó que el interés superior del niño está sobre todas las cosas, pero acotó que también los profesores serán escuchados. Agregó que la intención es disipar dudas de los legisladores en torno a la reforma educativa que plantea el Estado, y afirmó que con este encuentro inicia también la ruta legislativa para modificar la reforma que implementó el entonces presidente Enrique Peña Nieto en 2012, asimismo, detalló la legisladora que la ruta plantea la inclusión de todos los actores involucrados en la educación, y adelantó que, como comisión especializada en el tema, ya tenemos una serie de resolutivos, ya hemos realizado foros de educación, donde se han escuchado a especialistas para enriquecer la propuesta de la reforma. De acuerdo con Piña Bernal, será a mediados de marzo próximo cuando haya una propuesta de dictamen y afirmó que en mes y medio sí alcanzaría el tiempo para discutirlo y aprobarlo, antes de que finalice el periodo ordinario. De sesiones a finales de abril ya se han tenido muchos adelantos cuestión de trabajo abierto, como comisión lo hemos hecho. De manera constante, hemos recibido a diferentes autoridades, han estado los propios consejeros del INEE, Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, con compañeros de la Comisión. Política sobre la desaparición del INEE, la legisladora manifestó que dependerá del trabajo que se tenga en la comisión, pero que en la reforma se plantea un nuevo centro de revaloración magisterial. Que así se llamaría, y se vería como se va desarrollando, lo digo puntualmente, el interés superior del niño es por encima de todo, es lo más importante para nosotros y eso implica que todos los actores estén involucrados, no queremos que los maestros sean escuchados y hacerlo mejor. Datos, la desaparición del INEE, dependerá de la comisión, pero en la reforma y un nuevo centro de revaloración magisterial La Ruta plantea la inclusión de todos los actores involucrados en la educación y dicen que han hecho foros de educación al revaloración magisterial.